No somos Mataulipas, somos Tamaulipas. A nosotros no nos define la violencia. Nos define ser entronas. Nos define ser rifados. Somos personas buenas que no dejan de soñar. Somos gente de bien que honra su palabra. Somos Tamaulipas y tenemos el orgullo bien puesto. Ojo, Tamaulipas, no Mataulipas. Únete al movimiento que ama y defiende a Tamaulipas. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano